Imagínate todo, el ordenamiento del cerebro. El ordenamiento de las informaciones nos requiere que nos vayamos a la capilla ardiente. Ya está Michel Caballero. Sí, Luis, efectivamente, tal como ustedes lo han comentado, ya está arribando hasta la capilla ardiente de la Academia Militar, el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de este proceso de juramentación, de toma de la juramentación por parte de la Asamblea Nacional, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, activando los mecanismos que están establecidos en casos excepcionales, como lamentablemente ocurrido con el fallecimiento del comandante presidente Hugo Chávez. En la imagen que tenemos a esta hora en vivo y en directo, el sistema bolivariano de comunicación e información, Nicolás Maduro, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, conversando con la madre del comandante presidente Hugo Chávez, es un acto bastante emotivo, había anunciado antes de su salida a la Asamblea Nacional que vendría justamente hasta el féretro, guarda los restos del comandante presidente para jurarle, restarle juramento en torno a la continuidad del proyecto político de la revolución bolivariana. Se ha hecho presente entonces acá, recordar información importante relativa a ya la designación de Jorge Arreaza como vicepresidente ejecutivo de la República. Entre las primeras medidas también reflexionaba Nicolás Maduro sobre aspectos importantes y el reto que afronta a partir de ahora la revolución bolivariana en la unidad y por supuesto avanzar en las políticas de inclusión social, de acompañamiento con el pueblo venezolano. Pueblo que el día de hoy, así como en días anteriores, se ha hecho presente desde muy temprano a solas de la mañana, haciendo largas colas de hasta 15 horas para observar el féretro y los restos del presidente comandante Hugo Chávez. Continúa entonces saludando a parte del tren ministerial que se hace presente acá en la capilla ardiente, Nicolás Maduro. Un día que en el cual también se hemos observado esos gestos, esas expresiones de amor, también de dolor y de muchos sentimientos encontrados. Se inicia este proceso, este acto protocolar. En este momento va a continuar ofreciéndose estos actos con motivo de juramento que va a prestar, así como él mismo lo ha dicho, el presidente encargado, Nicolás Maduro. Recordar también que él hacía énfasis en torno al proceso que comienza ahora y la responsabilidad que tiene al mando de la revolución bolivariana y por supuesto también el Consejo Nacional Electoral, que va o debe, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la convocará a elecciones. Vamos a tratar de escuchar parte del audioambiente de este acto. Si en este momento se está procediendo al cambio de la guardia, decía el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que entonces, a partir de ahora, el Consejo Nacional Electoral deberá fijar la fecha, según lo que establece la Constitución, deberían ser 30 días siguientes o continuos, según lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Decía que a partir de ahora el pueblo deberá entonces prepararse, acudir nuevamente a las urnas electorales para decidir sobre la continuidad de la Revolución Bolivariana. Entre las primeras reacciones hemos podido obtener del pueblo que se ha hecho presente, adultos mayores, muchos jóvenes, también la mujer, que ha destacado el proceso de inclusión, de las políticas de inclusión y de participación que se han desarrollado durante estos 14 años, y específicamente el carácter feminista que tiene la Revolución, esto tomando en cuenta que justamente el día de hoy se está conmemorando, se está celebrando el Día Internacional de la Mujer. En este sentido, muchas de las mujeres han destacado esa participación activa, que antes no tenían, que justamente con la llegada al poder del presidente Hugo Chávez se ha abierto, se han facilitado esos mecanismos de integración, y justamente también, sobre todo los jóvenes destacaban el proceso de participación que tienen ahora, y antes no tenían, un elemento que también destacaba Nicolás Maduro sobre el número de elecciones, y el número de veces que han sido convocados el pueblo para decidir sobre su destino. Bueno, es la imagen que tenemos a esta hora, en vivo y en directo, desde la Capilla Ardiente, de la Academia Militar, el Salón Simón Bolívar, en el marco de lo que son las exequias del presidente de la República, Hugo Chávez, la participación del pueblo, esta movilización espontánea, han venido hasta la capital de la República, personas desde los lugares más lejanos de la capital, de los estados, de las regiones, han pasado muchos de ellos horas, horas en estas colas para darle ese mensaje, poder observar, darle un hasta pronto al comandante presidente Hugo Chávez. ¿Cree usted que en el aspecto de la historia, el venezolano conoce hoy más, digamos, quién enfró sus libertadores, la historia, y también el tema de la conciencia, con respecto a lo que había antes? ¿Cómo no? Sí, claramente, la mayoría de los venezolanos sabemos cuáles han sido nuestras raíces, y cuáles han sido nuestros libertadores, entre ellos, Hugo Chávez Fría, como nos dijo la independencia, y la patria nueva de Venezuela. Bien, continúa entonces, vamos en este momento observando las imágenes y el acto de juramentación del alto mando político de la Revolución Bolivariana para con los restos y el féretro del comandante presidente Hugo Chávez, el alto mando político de la Revolución Bolivariana, el presidente encargado Nicolás Maduro, y el recién designado vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, también se encuentra acá, por supuesto, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello. Un proceso, un acto bastante emotivo durante todo el día, muchísimas emociones encontradas, desde tempranas horas de la mañana, muchísimas personas haciéndose presentes, y también en... vamos a escuchar palabras del presidente encargado de la República. Buenas noches a todos y todas. querida doña Elena, Adán, Nacho, Argenis, Adeli, sus sobrinos, sobrinas, de nuestro comandante presidente, sus hijas, hijos, venimos de un acto de reafirmación y de cumplimiento de la Constitución y de las órdenes de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. un acto comandante muy difícil, ¿oyó? ¿qué cosas tan difíciles? ¿qué cosas tan difíciles es la vida sin Él? pero nosotros sabemos que Él nos está ayudando y nos va a ayudar cada vez más. Así sabemos, así sabemos y así creemos, y así será. y nos va a dar la fuerza, la sabiduría, para poder soportar este peso tan grande que nos ha caído. Hoy lo decíamos aquí mismo, depende de nosotros, de todos y todas, civiles y militares, de los patriotas, en esta hora de definiciones, del rumbo de la patria, de su futuro. Lo que nos preguntaba una mujer opositora férrea de muchos años, y ahora, ¿quién garantiza nuestro país? Y ahora, ¿quién garantiza la paz? El pueblo unido, el pueblo férreamente unido, la dirección político-militar colectiva de la revolución férreamente unida, las organizaciones sociales, la conciencia noble de los venezolanos de bien, más allá de los extremismos de derecha. Ninguno de sus provocaciones va a permitir que nos salgamos del rumbo que él nos trazó, que es cumplir esta constitución. Vamos a elecciones, y que democráticamente este pueblo diga, ¿quién va a ser su presidente? ¿Quién va a ser su presidenta? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es el futuro de la patria? ¿Cuál es el futuro de la patria? Nosotros, por órdenes de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, sabemos qué hacer, y lo vamos a hacer. Y hoy venimos a juramentarnos frente a él. Ya nuestro pueblo se juramentó el 10 de enero colectivamente, ¿verdad? Nosotros acabamos de juramentarnos y qué cosa tan difícil. Para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para todos. Recibir su banda, porque es de él, no es mía, es de él. Recibir su collar, que es de él. Él es nuestro presidente y nuestro comandante en jefe. Es y será siempre. Por lo menos en nuestra generación, quizás la generación más joven, ya venga con otra dinámica. Pero nosotros nacimos para ser sus subalternos, sus ayudantes, su equipo de apoyo, sus muchachos. y así vamos a ser hasta el último suspiro de nuestra vida. Se lo juramos. Y aquí venimos a juramentarnos colectivamente, compañeros civiles y militares, aquí en la Casa de los Sueños Azules, frente a usted, comandante. Y le pedimos al pueblo donde esté, en sus casas, en las calles, en las plazas, que levante su mano en los próceres, aquí en los próceres, el pueblo que por miles está en procesión para ver a su Redentor, el Redentor de los pobres, Hugo Chávez. Que levantemos nuestra Constitución y aquí, frente a usted, doña Elena, con su fortaleza y sabiduría, usted que parió a este hombre, todos vamos a jurar desde nuestro corazón. Juramos desde nuestro corazón de patriotas que seremos leales al comandante Hugo Chávez y haremos valer su palabra y sus órdenes que seremos fieles a su legado político que daremos nuestra vida entera por construir la patria socialista e independiente. que nos convertiremos en protectores de los pobres y trabajaremos porque nuestro pueblo avance hacia la felicidad verdadera. Nosotros aquí, frente a nuestro comandante supremo Hugo Chávez, juramos consolidar la paz de la patria juramos unir a todo nuestro pueblo juramos unir a nuestra fuerza armada nacional y a nuestro pueblo y hoy 8 de marzo aquí frente a nuestro comandante juramos vencer 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 por el camino de la constitución y no y no permitir que esta revolución del siglo 21 tenga una sola derrota aquí comandante sus hijos e hijas frente a su madre frente a sus hermanos frente a su pueblo juramos cumplir que viva Hugo Chávez ahora ahora compañero oficiales ahí se escucha el rumor que jamás Chávez vive la lucha sigue 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 ese es el rumor que nos decía el comandante siempre cuando íbamos por cualquier lugar en la cárcel de Yare en el San Carlos cuando se escuchó el rumor del pueblo que lo acompañó y lo abrazó toda la vida toda la vida y aquí está está en otro plano de vida ahora el plano espiritual está viviendo una expansión poderosa de su energía y de su fuerza así lo sabemos así es a quienes siempre se opusieron a él nosotros la ratificamos aquí solamente pedimos algo muy sencillo respeto respeten al pueblo y a nuestro pueblo la ratificamos una y mil veces paz paciencia calma nuestra victoria frente al odio de ellos es la paz nuestra victoria es que nuestro comandante continúe siendo acompañado por nuestro pueblo con amor multitudinariamente y en paz con fervor con pasión por eso ellos pretenden inocular el veneno del odio de la provocación pobre pobre es ellos pobrecito pobrecito no conocen la paz y la satisfacción que da en el alma sentir el amor que sentimos nosotros por esta patria y por este hombre porque a nuestro comandante nosotros lo amamos profundamente ahora vamos a proceder a cumplir una de las ordenes de nuestro comandante también de manera fervorosa lo vamos a hacer que es a la juramentación inmediata del nuevo vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de venezuela nuestro ministro de ciencia y tecnología jorge riaza para que de manera inmediata suma funciones al frente de este cargo faltaría un micrófono compañero querido camarada jorge riaza aquí frente a nuestro comandante hugo chávez jura usted asumir la vicepresidencia ejecutiva de la república bolivariana de venezuela con absoluta entereza y entrega a la causa bolivariana del comandante chávez jura usted hacer cumplir y cumplir la constitución de la república bolivariana de venezuela en todos los elementos inherentes al importante cargo de vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de venezuela ordenado y designado por el comandante hugo chávez no solo lo juro camarada nicolás presidente lo juro como le juré al comandante en sus últimos minutos y segundos de vida cuando le pedí que se fuera tranquilo y le prometí le juré en nombre de todo un pueblo que nosotros culminaríamos la lucha del libertador Simón Bolívar y que cuando se reencontrara con él en esa dimensión donde se encuentran le dijera al libertador que nosotros culminaremos sus luchas que nosotros lograremos la independencia definitiva que nosotros construiremos el socialismo que nosotros haremos de nuestra Venezuela un país potencia que nosotros haremos que el nuevo orden internacional sea justo sea equilibrado y que nosotros contribuiremos y daremos nuestro aporte para salvar la especie humana y la vida en el planeta en la Pachamama ante mi padre el comandante presidente Hugo Chávez líder supremo de la revolución bolivariana y líder de las revoluciones de este momento histórico de la humanidad lo juro compañero Jorge Arriaza en nombre de Dios todopoderoso en nombre de nuestro pueblo en nombre del comandante Hugo Chávez y por la autoridad que me da la constitución como presidente encargado de la república bolivariana de Venezuela lo dejo a usted ya designado como vicepresidente de la república bolivariana y que Dios y la patria lo proteja y que cumpla ampliamente sus funciones lo felicito bien entonces ha sido ya formalmente y oficialmente la designación juramentación de Jorge Arriaza como vicepresidente ejecutivo de la república quisimos venir con mucho fervor y amor aquí frente a nuestro comandante frente a su madre sus queridos hermanos nuestros compañeros de lucha para que este juramento sellara este hermoso e importante día 8 de marzo en el que hemos compartido con el mundo entero la devoción el reconocimiento y el homenaje al más grande de los grandes que hemos tenido en estos dos últimos siglos el comandante Hugo Chávez le decimos a nuestro pueblo que continúe en capilla ardiente abierto a todo el pueblo para que puedan darle su último adiós su última bendición a este hombre que lo dio todo por nuestra patria hasta la victoria siempre bien en este instante de la familia el hermano la madre y demás familiares del comandante presidente Hugo Chávez un acto bastante emotivo luego de venir justamente el presidente encargado del proceso de juramentación en el seno de la asamblea nacional tal y como lo establece la propia constitución de la república bolivariana de Venezuela decía Nicolás Maduro pedía y exigía respeto hacia la figura del comandante presidente también a su memoria en otro sentido también decía señalaba que a partir de este momento el consejo nacional electoral debía organizar y convocar un proceso electoral llamado al pueblo entonces a prepararse y a decidir sobre la continuación de la revolución bolivariana también observamos allí la presencia del gobernador del estado Nueva Esparta también Tarete Laisamí gobernador del estado de Aragua representantes voceros y también forman parte de la alto mando militar de la revolución bolivariana un acto sin duda bastante emotivo luego como lo decía el propio presidente encargado de la república luego de un acto en horas de la mañana donde diferentes mandatarios primeros ministros jefes de gobierno y presidentes de distintas naciones observamos la presencia del presidente de Chile presidente de Irán naciones quizás con diferentes culturas distintas lenguas inclusive en términos religiosos muy distintos todos unidos acá para rendirle homenaje para saludar para apoyar y respaldar esta situación tan difícil un espaldarazo al pueblo venezolano en este momento tan difícil y también forma parte de esos resultados parte de ese trabajo que sin duda realizó el presidente comandante Hugo Chávez durante 14 años en procesos integradores que son palpables en convenios y proyectos que se desarrollaron por ejemplo o se desarrollan por ejemplo con Irán con iniciativas como la CELAT con iniciativas palpables como la Alianza Bolivariana de los Pueblos para Nuestra América ellos se hicieron presentes el día de hoy acá 8 de marzo en Caracas en el Salón Simón Bolívar de la Academia Militar para dar entonces ese hasta pronto al comandante presidente Hugo Chávez en el Salón Simón Bolívar de la Academia Militar